Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este caso vamos a ver lo que es The Present Perfect en inglés o lo que nosotros conocemos como Participio Pasado. El Participio Pasado es un tiempo verbal que nosotros caracterizamos porque, o bueno, más bien se caracteriza porque los verbos en este tiempo terminan de la siguiente manera. Por ejemplo, ADO, algunos verbos terminan en ADO como estudiado, cantado, llorado, fabricado, jugado. Otros terminan en IDO como dormido, comido, reído. Algunos otros terminan en TO como despierto, cubierto. Algunos otros terminan en SO como, por ejemplo, el verbo imprimir, que el participio del verbo imprimir, participio pasado, vendría siendo impreso. Y ya son pocos verbos, ¿no? Los que terminan en SO o los que terminan en CHO. Como podría ser el verbo satisfecho, ¿sí? El verbo satisfacer en Participio Pasado vendría teniendo esta terminación. O sea, vendría siendo satisfecho. Bueno, para nosotros, nuestros participios pasados terminan en estas, o tienen estas terminaciones. ADO, IDO, TO, SO, CHO. Bueno, en el inglés no existe tal caso. Simplemente que debes de saber cuál es el participio pasado del verbo que estás conjugando o del verbo en cuestión. En este caso, vamos a poner un ejemplo. El verbo take, que significa tomar, no de tomar agua, tomar alguna bebida. No, sino tomar de, por ejemplo, tomar una clase, tomar algo con tu mano, ¿sí? O tomar, bueno, más bien no de tomar algo con tu mano, sino podría ser como tomar un taxi, por ejemplo, ¿sí? Tomar una lección, ¿sí? Ok, el pasado de take es took y el participio pasado es taken. Entonces, por decir así, sería tomar, tomé, tomado. Siempre y cuando lo estaremos conjugando con la primera persona que es I, pronombre I, o sea, yo, I take, I took, I have taken. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a usar este verbo o esta forma del verbo take, que es la forma del participio pasado. Y es la que vamos a usar para present perfect. El present perfect lo vamos a conjugar en las tres formas, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para la forma afirmativa, tenemos, por ejemplo, I have been, bueno, I have taken, iba a poner otro anunciado que se me había ocurrido, pero es mejor explicarles taken. I have taken, vamos a poner English classes for for a long time. I have taken English classes for a long time. Yo he tomado, ¿sí? Así es como se traduce. Yo he tomado clases de inglés por un largo tiempo. No estamos especificando tiempo, simplemente estamos explicando que hemos tomado clases de inglés durante mucho tiempo, pero no decimos cuánto, cuánto tiempo. En el caso de la negativa, sería así. I have not taken English classes for a long time. Simplemente le vamos a agregar la partícula not, perdón, la palabra not, al verbo have. Y en la forma interrogativa, sería, he yo tomado clases, simplemente hacemos ese cambio. I have, have I. Entonces, empezamos con have. Have I taken English classes for a long time? cerramos la pregunta. Y como es una pregunta de introspección, es una pregunta que me hago yo mismo, entonces yo mismo estaría respondiendo la pregunta de esta forma. Yes, I have. o si fuera una pregunta negativa, estaríamos negando así. No, I have not. A veces en inglés no se usa esto, have not, sino que se usa, o en inglés, los nativos del inglés, siempre hablan de manera contraída. Utilizan los que son contracciones. Entonces, aquí sería, haven't. Que es lo mismo que, have not. Entonces, aquí borramos también, have not. Y, contraemos a, haven't. Y de esta manera, ya estamos conjugando en primera persona, que es, yo. Pronombre I, el verbo take. I have taken English classes for a long time. I haven't taken English classes for a long time. Have I? Taken English classes for a long time. Yes, I have. No, I haven't. Aquí es importante que, que tengamos muy claro, en el idioma inglés, siempre que estamos, eh, haciendo preguntas, ya sea con un verbo auxiliar, o en el caso de un verbo, o en principio pasado, lo que es, present perfect, como have, siempre vamos a responder con have. Yes, I have. No, I haven't. Vamos ahora, a continuación, a conjugar esto, pero para una tercera persona, porque, eh, aquí hay algo importante, que have, es un verbo, que significa, haber, y, que significa tener, aquí está funcionando como un verbo auxiliar, que significa, haber. Nosotros cuando conjugamos en participio pasado, decimos, yo he tomado clases de inglés, tú has tomado clases de inglés, él ha, y estamos utilizando el verbo haber, como un verbo auxiliar, si, en este caso, auxiliar, porque no es el verbo principal, el verbo principal, es taken, tomado, entonces have, funciona como haber, y es un verbo auxiliar, eh, otra cosa, es que, para otras personas, por ejemplo, have, se utiliza, para I, o sea, como yo utilicé, para he, perdón, esto es lo que quería explicarles, pero esto se utiliza has, para I, para we, para you, y para they, para estos cuatro pronombres, vamos a utilizar siempre, have, y, para los pronombres, que les llamamos tercera persona del singular, que son he, she, it, es donde utilizaremos, has, bueno, a ver aquí, vamos a borrar esta flecha, y lo vamos a, colocar aquí, has, donde has, también tenga estas dos funciones, haber, y, tener, de hecho el verbo en, si lo conjugamos has, en presente simple, funciona como tener, por ejemplo, she has five brothers, ella tiene cinco hermanos, eh, y también aquí funciona como haber, para, estar, haciendo la conjugación, en present perfect, bueno, vamos a cambiar, esta, esta, supongamos que no estamos hablando de yo, o sea, I have, taken English classes, sino que sea she, que sea she has, eh, pero vamos a cambiarle, eh, en vez de she, vamos a suponer, que la que está tomando en clases de inglés, es una compañera, que se llama, Patty, vamos a cambiar aquí, Patty, donde está, donde dice, I, vamos a escribir, Patty, Patty, y aquí también, Patty, bueno, como ya estamos conjugando, el pronombre she, que a final de cuentas, representa el sujeto Patty, vamos a tener que cambiar, todo lo que sea have, por, has, entonces vamos a hacerlo, y también lo de I, por Patty, bueno, en este caso, Patty has, taken English classes, for a long time, Patty, hasn't, o sea, has not, Patty hasn't, taken English classes, for a long time, y aquí, vamos a formular, la pregunta con, has, o sea, con el verbo auxiliar, al inicio, has Patty, taken English classes, for a long time, yes, quien es Patty, she, entonces aquí, lo vamos a colocar, solamente el pronombre, yes, she has, y en el negativo, no, she, hasn't, y de esta manera, ya tenemos conjugado, el presente perfecto, o present perfect, en afirmativo, negativo, e interrogativo, y ahora sí que, si ya lo dominas, con esto, no tienes mayor problema, porque es un tiempo verbal, completo, que te va a ayudar a entender, cualquier texto en inglés, y te va a ayudar, bueno, en este caso, te voy a dar un tip, te voy a decir, qué es lo que necesitas, a veces, para entender, por ejemplo, estos mensajes, I've done it, aquí dice, yo, lo he hecho, o sea, I, have, es esto, esta contracción, así se contrae, I've, y así se pronuncia, en inglés, los hablantes nativos, no te van a decir, I have, she has, a veces, lo hablan tan rápido, que solamente escuchamos, I've, I've done it, así dicen, I've done it, ni siquiera dicen, I've, a veces nomás dicen, I've done it, si, bueno, cuando, bueno, este es cuando contraemos, have, o a veces, tú lo vas a ver escrito, de esta manera, y vas a decir, bueno, pues qué carajos es esto, pues es, I have, otras veces, te vas a encontrar, con otra expresión, como la siguiente, en lugar de que sea, con have, va a ser con has, entonces, vamos a decir, por ejemplo, she's, she's got it, she's got it, she's got it, she's got it, de por sí, ya se hizo, ya se hizo una expresión coloquial, ya se hizo así como que, ella lo tiene, ella lo consiguió, si, pero, también ya, ya lo tienes, este, de hecho, es la contracción de, she has, o sea, she's, she's got it, nada más que, ya siempre lo hemos convertido, lo hemos visto tanto esto, got it, she's got it, que, que ya lo tenemos, como que a veces, es una simple expresión, si, bueno, entonces amigos, pues esto es todo por ahora, si te gustó el video, por favor, compártelo, dale un like, y nos vemos en el próximo, hasta luego, adiós.